45 minutos y 13 segundos Para mi es un placer mis queridos hermanos Dejar al predicador de la ocasión Al evangelista Santo Guerra Gloria a Dios en esta tarde Denle un fuerte aplauso al Padre Hijo Espíritu Santo Tome su asiento un par de minutos Queremos darle la gracia al Señor Por este hermoso privilegio De poder ser el portavoz De la palabra del Señor en esta tarde Su servidor Santos Guerra Estamos acá para predicar esta hermosa palabra Quería sin tanto comentario Si van a abundar El agradecimiento Lo que ha sido Dios conmigo El pastor estaba diciendo Evaluando los hermanos que han estado por años Acá en esta iglesia Yo en septiembre cumplo 30 años De estar en la iglesia de la Biblia 30 años Tres décadas de estar en la iglesia de la Biblia Y en este mes estaba cumpliendo Estoy cumpliendo 24 años Al servicio del Señor como evangelista Son 24 años Y han habido momentos de victoria Momentos de lucha Pero el Señor ha estado con nosotros Como poderoso gigante Le hemos creído a un Dios poderoso Y estamos con una convicción De que el Señor Nos dará siempre la victoria En cada batalla Que nosotros Podamos enfrentar Agradecido con Dios Como le dije al principio Si van a abundar Con varios hermanos ¿Verdad? Por el viaje que tuvimos a Honduras Quiero ser agradecido Porque sin sus apoyos Y sus ofrendas ¿Verdad? Y de lo que Dios ¿Verdad? Nos ha dado para poder Ayudar ¿Verdad? Este No hubiera sido posible Pero Quiero agradecer A personas allá en Honduras En Tegucigalpa La madre del hermano César Fajardo El hermano Ronald Hernández Están en Tegucigalpa Ellos nos atendieron Bien en su casa Sus hermanos Fabricio Su hermana El hermano César ¿Verdad? Nos atendieron allá Ya fue un punto clave Allá también En Tegucigalpa Al pastor ¿Verdad? Giovanni Que estuvo allá Que nos llevó Hasta Olancho ¿Verdad? Este Para poder ¿Verdad? Llevar la palabra del Señor Junto con mi esposa Estuvimos en campamento Hay que ir Hermana Valesca De campamento Allá en Olancho Y estuvimos allá En Guarizama Donde pudimos ver La mano de Dios Déjeme decirle Que los pastores Están bien unidos No se están peleando No están discutiendo Porque en Guarizama Es el nido De los santeros Y de los brujos Entonces se siente La presión De una vez que va llegando A ese territorio Hay muchas batallas Tengo videos Que fueron tomados Y Dios salvó Las almas Lo importante Escuche bien Es bueno llevar Mochilas Todo eso Pero lo importante Es que las almas Acepten a Cristo Ese es el propósito Del Evangelio Ese es el propósito De predicar La palabra del Señor Que las almas Lleguen a los pies De Cristo Así es que agradezco Hermano César Y varios hermanos Y no quiero pasar Por alto De agradecer A través Por este medio A los hermanos Que nos están viendo Al hermano Miguel Araúz Y Miguel Araúz Nos dio una ofrenda Que nos ayudó Bastante Para poder llegar A Honduras Así es que La gloria es para Dios Y todos los hermanos Que aportaron Con sus ofrendas Los que nos ayudaron Le damos las gracias Todo es para la gloria De Dios Nada para nosotros Sino todo para Enaltecer A Jesús de Nazaret Hablando con mi esposa Antes de empezar A predicar Porque es el motivo De esta tarde Nosotros hemos legalizado Al ministerio La unción Rompe los yugos Hemos sacado El ataque De Layares Hay hermanos Que tienen compañías Y queremos Les pedimos Sus oraciones Hablando con el pastor Y con mi esposa También con el hermano Miguel Araúz Me dice Pueden tirar flyers A compañías Para que donen Para los viajes Que vamos a hacer Para los niños La gente necesitada Así que Ayúdenos a orar Para que cuando Tiremos los flyers A esa gente Que tiene plata Nos bendigan Para ir a bendecir Al que necesita Amén Me va a ayudar Ahora hermanos Para que sea Dios glorificado Así que Vamos a tener Ya tenemos Está en camino El tax ID Para poder Sin fines de lucros Para poder reportar A los hermanos Que tienen compañía Y aquí hay varios hermanos Que tienen compañía Pero lo vamos a hacer Al exterior También afuera Las compañías De que no son Cristianos Así que Gloria a Dios Por eso Póngase de pie En esta preciosa Quiero agradecer A mi esposa Que nos está viendo Tiene infección En la garganta Y a mis dos hijas Que son el apoyo Para este ministerio Este es mi apoyo Mi mano derecha Para poder llevar Esta hermosa palabra A agradecer a la iglesia Al liderazgo Y al pastorado Verdad Por estar acá Siempre apoyándonos Y orando por nosotros Vamos a ir Inmediatamente A las sagradas escrituras En esta preciosa Tarde Aleluya Que bueno es nuestro Dios Que bueno es Cristo Aleluya Este día está Bello Hay casa llena Y todo corazón Dispuesto para adorar a Dios Recibirá su bendición Todo el que viene Con una convicción Para recibir El mensaje de Dios Lo va a recibir No sé cuál es el propósito O cuál sea Tu tribulación O tu circunstancia Déjame decirte De que Dios Hablará a tu vida En esta tarde No porque tu servidor Predique Sino porque Dios Ya puso en mí Aleluya Para que tú recibas Este mensaje Vamos a abrir Nuestras Biblias En Jeremías Capítulo 2 Versículo 13 Aleluya Que bueno es nuestro Dios Jeremías Capítulo 2 Versículo 13 Grandes Dios En esta hora Dios bendiga Los amigos Que han llegado Por primera vez En este lugar A los que nos están viendo A través de las redes sociales Déjenme decirles Que nos están viendo A Facebook Hay varias personas Que nos siguen En Facebook Por mis flyers Y hemos A través de los flyers Han llegado personas A otros estados Hermano Yo lo conozco Allá en el área metropolitana Pero me moví Para otro estado Y veo que hay una iglesia Del concilio De donde ustedes Pertenecen Y ahí se están congregando O sea que El Facebook Está trabajando Gloria a Dios Que bueno es el Señor Lo tenemos hermanos Jeremías Capítulo 2 Versículo 13 El que no lo tenga Diga No lo tengo En esta hora Dele porque el tiempo Ya va contando Gloria a Dios Y la palabra del Señor Se lee en el nombre Del Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y la iglesia dice Y la iglesia dice Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mi Fuente de agua viva Y cavaron para si Cisternas Escuche bien Y cisternas rotas Que no retienen El agua Y cavaron dice Y dejaron a mi Fuente de agua viva Y cavaron para si Cisternas Cisternas rotas Que no retienen El agua Amantísimo Dios Que estás en este lugar Te damos gracia En el nombre de Jesús Tu Hijo amado Que tú estás en este lugar Dios mío Bajo la presencia De tu Santo Espíritu Te pido que sea En este lugar Manifestándote Que seas tú Moviéndote Mi Dios Como tú lo sabes hacer Hay un pueblo Necesitado Hay gente Necesitada Señor Y solo tú lo sabes Solo tú puedes Llenarlos Mi Dios Sin tu Espíritu No puedes hacer Impacto Tu palabra Porque tu palabra Es el Espíritu Señor Aleluya Estoy seguro Que tú estás En este lugar Señor En esta hora Te pido Que tu presencia Se mueva Que haga descender El rocío De tu Santo Espíritu Sobre lo que estamos Aquí en este lugar Que sea tú Llenándonos A cada uno De vosotros Te pido Mi Dios Que tú revientes En las cadenas Aquellos que vienen Atados Mi Dios En su mente Mi Dios En su vida espiritual En esta hora Dios mío Yo reprendo Toda Mi Dios Toda cadena Del enemigo Que tengo apresado A cada persona En el nombre De Jesús Reprendo Hechicería Brujería Magia negra Magia blanca En el nombre De Jesús Todo espíritu Contrario A la palabra De Dios En esta hora Por el poder Que me ha dado En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De la palabra Y aleluya Yo invoco En el nombre De Jesús De Nazaret Que las mentes Hoy son libres En el nombre Que es sobre todo Nombre Aleluya Señor Sana a los enfermos Mi Dios Restaura al caído En el nombre De Jesús De Nazaret Salva al caído Mi Dios Al que está apartado Mi Dios Restaúralo Hoy en esta hora Bajo tu palabra Dios mío Y que seas tú Hablando A través de mi palabra Mi Dios De mi boca De mi cuerpo De lo que tú quieras Hacer Señor En el nombre De Jesús Puede Aleluya Sentarse Y no sé si alguien Me puede mover Aleluya El pequeño púlpito Que está ahí Gracias El mensaje El mensaje De esta tarde Es Cuidado Con las grietas Aleluya El profeta El profeta Jeremías Ya no se puede Ya no se puede Predicar Es un mensaje Es un mensaje Es un mensaje Que no tira Indirectas Hello Dios no anda Con su palabra Tirando indirectas Dios Tira palabra Directa Y gracias Y gracias Y gracias por ese Amén Escuche bien Dios no anda Con indirectas O que Maybe Te lo vaya A decir No no Dios te anda Diciendo Que el tira Palabra Directa Porque el Quiere Que el Perdido Se salve Que el Enfermo Se sane Aleluya Que te aparte De los Malos Caminos Hello Y este Mensaje Lo hemos Predicado En todos Lados El mensaje Del Convertimiento Y la Palabra De Dios Bien clara Arrepentidos Y convertidos Porque el Reino De Dios Se ha Acercado Y por eso Es que Hay personas Aquí Hermanos Que a veces No duran Mucho Tiempo En la Iglesia Porque Dicen No me está Hablando A mí Quizás Ya sabe De lo Que yo Ando Haciendo No 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 Es que Dios Es el Que sabe Lo que Andas Haciendo Y pone La Palabra Al Predicador Al Pastor A los Que predican La Palabra Y tú Dices Este Como sabe Mi Vida No Es que Dios Que sabe Tu Vida Aleluya Y por eso Es que Ve hermanos Gente Que va Y viene A la Iglesia No Están Estable Porque Aleluya Ellas No se le predique Este mensaje Porque es un mensaje Fuerte En una de las ocasiones Estaba predicando Jesús En una multitud Y estaba predicando Un mensaje Tan fuerte Y empezaron Algunos a salirse Se fueron Por allá Y viene Pedro Maestro La gente Se nos está Yendo Ya no prediques Así Escuche bien Estás Predicando Fuerte Jesús La gente Se nos está Yendo Mira Pedro Le dijo Este es el mensaje Que yo predico Yo vengo A salvar Amo Con amor Eterno Vea Amado Y por eso He venido A salvar Lo que se ha Perdido ¿Tú te quieres Ir con ellos? No, 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 no Maestro Yo le decía No le cambies La palabra A Dios El evangelio Es un evangelio Que cambia Y si usted No le dice Amén Pues Gloria a Dios Aleluya Es un evangelio Que cambia Y transforma A las personas Tú no vas A venir De allá afuera Del mundo Querer cambiar El evangelio No, no, no El que tiene que cambiar Eres tú Porque el evangelio Es perfecto Que transforma Y que ama Las almas No, no, no Es que yo Yo así soy No, tú eres así Pero la palabra De Dios dice Que cambies Y que te transforme En el nombre De Jesús Y no hay Gracias por ese Amén Gloria a Dios Porque la gente Conoce Quienes son Cristianos De verdad ¿Acaso a Pedro No le sonó Tres veces El gallo? Claro que sí En la primera Le dijo Oye Te pareces A ellos ¿Y cómo? Cuando comes Y la otra Sonido del gallo ¿Cómo? ¿Cómo te vistes? Hello ¿Cómo? ¿Cómo andas? La gente Sabe que somos Cristianos Por nuestra Forma de andar Por nuestra Forma de caminar ¿Cómo? Conducirnos En la iglesia Y fuera de la iglesia Hello Se me fueron los amenes No importa Dios está hablando Cuidado con las grietas No tengas miedo Dios está aquí Dios quiere Depositar La unción En nuestras vidas Nosotros somos Como las cisternas Hay cisternas Escuche bien Que se hacían En el pueblo de Israel Porque es un lugar Desértico Donde hacían Un hueco Y metían Algo para poder Almacenar el agua Pero también Se usaban Vasijas Vasijas Donde también Depositaban aguas Y depositaban aceite Escuche bien También había Cosas para poder ¿Verdad? Introducir Y mantener Esa agua Eso quiere decir La verdad Que era un depósito Para poder llenar Lo que querías Depositar Y Dios Y Dios quiere Hoy llenar Y depositar Unción En tu vida Aleluya Que bueno Que sería Que antes De recibir La bendición De Dios Se repararan Las grietas Aleluya Para poder Para poder retener Más Almacenar Acumular Más De lo debido Aleluya Que hasta Rebalse Por eso es que Cuando usted Venga a la casa De Dios No venga a ver El que viene Mal vestido O bien vestido Venga a absorber La bendición Que Dios le va a dar Ponga su copa Hacia arriba Y no mira a la derecha Y a la izquierda Ve al cielo Para que sea Él Llenando su vida Bendiciendo su vida Aleluya Cuantos Alaban a Dios Y que Dios Nos pueda llenar Consumción De su santo Espíritu Dios quiere Llenar Nuestra vida De la unción Del aceite Fresco Aleluya El aceite Fresco En nuestra vida Nos da paz Y tranquilidad Dios Aleluya Dice que el Espíritu Santo Aleluya Está con nosotros El Consolador El aceite Simboliza El Espíritu Santo Mire hermano Yo he ido a visitar Muchas iglesias Y se han apartado Los aceites De los altares Y digo Como Aleluya Eso es lo primero Que tiene que haber No es que hermano No hay que untarle aceite En la frente Como que Me han dicho hermano Aleluya Y le digo Pero cuando estabas En el mundo Y de días A marihuana Alcohol Olías feo Aleluya Porque no vas a venir hoy Para que te ungan Para que te bendigan Aleluya La palabra es bien sincera Y dice Algunos de vosotros De ustedes Están enfermos Aleluya Llame a los ancianos De la iglesia Y húngalos Se está hablando aceite Literal Y la fe Escuche bien Y la fe del enfermo Sanará Pero hay que ungirlos Aleluya Y tenemos que llenarlos De la unción Del Espíritu Santo En nuestra vida Para poder marchar Porque sabe que Hay que tener dos cosas En nuestras vidas Aleluya Espiritual Aleluya El conocimiento De la palabra de Dios Y la unción Hay personas Hay personas Que solo tienen conocimiento Pero no tienen unción Pero hay personas Que tienen unción Pero no tienen conocimiento Las dos van de la mano Y tienen que agarrarse Aleluya Porque sin conocimiento El pueblo cae Pero sin unción Es como un ruido Que suena Y no hace nada Aleluya Pero los dos Tienen que ir de la mano Para que marches En victoria Cuantos alaban a Dios Una grieta Es una abertura Larga Estrecha Producida en forma natural Por la falta de agua Sobre la tierra O golpes reiterativos Sobre un cuerpo sólido Aleluya Una vez que empieza A romper Empieza a haber Escuche bien Liqueo de ese lugar Por eso aquí En los Estados Unidos En los países Ponen la Onde están las presas Presas grandes Escuche bien Y ellos mantienen Cantidades de agua Y una vez que empieza A liquear Ellos corren Inmediatamente Porque algo va a suceder Algo desastroso Puede suceder Entonces Las grietas Empiezan A expandirse A romperse Usted ha visto también Algunas partes De su carro En el vidrio Que a veces empieza Por un chip Y después empieza a calentar Y empieza a dar el vidrio Así una línea Después se pone bien feo Son grietas Escuche bien Aleluya Que el vidrio No permite Que adentren El frío O la calor Al carro Entonces Pero esas grietas Empiezan a molestar El lugar Entonces Mire por eso Es que Dios Nos llama a nosotros Que tengamos cuidado Con las grietas Las grietas Pueden producir Escuche bien Golpes relativos Que van dañando El alma Produciendo aberturas De no ser Aleluya Curadas Permitirá que tu corazón Sea contaminado Trayendo con el tiempo Muerte espiritual Y una vez Cuando viene Muerte espiritual Ya es una persona Que no le importa Nada lo del evangelio No le importa Nada la palabra De Dios ¿Por qué? Porque ya Él perdió El deseo Perdió El sabor De servirle a Dios Mire bien Y estos golpes Son que el enemigo Pone Aleluya A través de tu vida De tu diario de vivir La maldicencia Escuche bien La deshonra El maltrato físico Aleluya El deseo emocional Sexual y espiritual Que alguna de las personas Ahora porque odian Aleluya Y porque hacen esas cosas Es porque un día Le dañaron Aleluya Y ahora ella tiene un odio Y por eso es lo que sale De lo que hay adentro Pero que es lo que pasó La vida le golpeó Le golpeó Hasta que entró el odio Y creció Y por eso es que en la cárcel Hay muchas personas Que están arrepentidas De haber hecho Lo que hicieron Porque abrieron grietas Por eso Probabilita dijo Ten cuidado Con las zorras pequeñas Porque esas son las que dañan Aleluya Te dañaron emocional Espiritual Y por eso es que Tú no puedes marchar adelante En el nombre del Señor Y por eso hay gente Dañada Con grietas grandes Que odian a sus padres Que odian a sus hijos Que odian a sus esposos Que odian a sus familiares Porque la grieta se abrió Y fue una catástrofe Pero hay algunos Que todavía Hoy pueden sanarse En el nombre de Jesús Alabado sea el nombre Del Señor Grietas en el corazón Producidas en el alma Escuche bien Golpes fuertes Que recibieron Eso no les permite Que ellos crezcan Emocional y espiritualmente Están su corazón Contaminado Están en una En una atmósfera De muerte Escuche bien En una destrucción De que ellos No pueden avanzar Porque hay algo Que les detiene La grieta espiritual En Isaías capítulo 30 Versículo 12 Dice Por tanto el Señor De Israel Dice así Porque desechaste Esta palabra Y confiaste En violencia En iniquidad Y en ello Os habéis apoyado Por tanto O será este pecado Como grieta Que amenaza Ruina Escuche bien Y extendiéndose En una pared elevada Cuya caída Viene súbita Y repentina Se quebrará Como se quiebra Un vaso Del alfarero Cuando una vez Que ya la grieta Empezó a romper Tu vida va Al hoyo Del agoso Ya no puede Detenerte Si no busca La presencia De Dios Esas grietas Son las que abren Puertas Para que el enemigo Entre Aleluya Ya no vas a tener Odio Si no vas a tener Rencor Y eso va creciendo Hasta que un día Surge la catástrofe Y te derrumbas Totalmente Que ya no quieren Ver más de tu vida Y por eso es que Hay suicidio En las personas En las jóvenes En los adultos ¿Por qué? Porque ya no encontró Una salida Y por eso Dios Viene a decirte hoy Que repares las grietas En tu vida Gloria a Dios Por eso Dios está aquí Aleluya Para bendecirte El Rey Salomón Dios le dio Sabiduría Conocimiento Alabado sea El nombre de Cristo Pero le dio Conocimiento Para poderse dirigir Este Rey Salomón Fue un ejemplo Un hombre Con un corazón Agrietado Dios Aleluya Habló al Rey Salomón Y lo exaltó En una manera Extraordinaria Prácticamente Fue un hombre Excepcional En la sabiduría Sin embargo Salomón Se convirtió En la excepción En su propia Sabiduría En su conocimiento Cayó Y fue derribado Si escuche bien Dios le dijo No te vas a apostrar A los ídolos Y eso fue lo primero Que fue hacer No habrá No vas a apostrarte Delante de ellos Y eso fue lo primero Que hizo Pero sabe que hermano A veces hay personas Que le dicen No hagas esto Y más Es lo primero que hacen Mi mamá me decía No hagas esto Y boom Mi mamá Yo lo hacía Te dije que no lo hicieras Y vengas Y pa Mi mamá Me pegaba más Que mi papá Y me daba Con hule Y me daba Con cincho Y mi mamá Que me enderezaba Te dije que no lo hicieras No Y tocas un niño acá Y ya te llama La policía Oye ya le llamas Ya le quieres enderezar Exhortarlo Para que Para que sea Un buen ciudadano Una buena persona Ya te está queriendo Llamar a un policía Y lo estás manteniendo Y le estás comprando comida Y le estás comprando zapatos Y te llama la policía Alaba si puede De verdad que sí Y tienes miedo De pegarle O de corregirlo Aleluya Porque te va a llamar La policía Mira Dios Corrige a sus hijos Y si Dios Corrige a sus hijos También nosotros Corregimos a nuestros hijos Gracias a esos Hinchazos de mi madre Escucha bien Puedo decir Señor Gracias Mi mamá me decía Cuidadito Te robas algo Porque me la pagas Y esa era verdad Nada de mentira Y gracias a esa mujer Que me dijo Cuidadito El Señor Me ha guardado Y puedo decir Que con lo que tengo Con el sudor De mi frente Me lo he ganado Pero sirvió eso Porque este es el lugar Para poder servirle Al Señor Este es donde Dios Va a cambiar tu vida A nosotros nos exhortan Aunque predicamos La palabra de Dios Pero Salomón Se apartó De lo que Dios Le dijo También hizo negocios Aleluya Con el rey De Egipto Alabado sea El nombre del Señor Dios le dijo No hagas eso Y más lo hizo Aleluya O sea que Salomón Aleluya Prácticamente Abrió una grieta Del conocimiento Que tenía Ay es que cuando Tú corrijas a tus hijos Ay mami Ay no Yo sé lo que está pasando O sea tus hijos Saben más Solo porque van a ir Aquí al college Han ido A la high school Creen que se lo saben más Pero no En lo que es la corrección Escucha bien En lo que es En la educación Los padres Saben Corregir a sus hijos Aunque hay algunos Alcahuetos Hay algunos Alcahuetos Pero aleluya Pero nosotros Recibimos educación De la buena Y si recibimos De educación De la buena Hay que aplicársela A nuestros hijos Y algunos Tienen miedo De decir amén Porque Porque si criamos Hijos flojos Flojos van a crecer Nuestros nietos También Hello Hijos Alcahuetos ¿Por qué? Porque la mami O el papi Los alcahueteó Y esas son grietas Y por eso es que No hayas que hacerte Desvelas ¿Por dónde están Tus hijos? Hay cierto horario Que tiene que llegar A la casa Excepto si están En vigilia Aleluya Gloria a Dios Se me fueron Salomón Amó A Jehová Solamente Deténgase ahí Escuche bien Amó a Jehová Pero se apartó E hizo inciencio Altares A los cananeos Y él Aleluya Abrió Grietas ¿Por qué? Porque el enemigo Sabía Por dónde podía Entrarle Alabado sea El nombre del Señor Salomón nunca empezó Construyendo santuarios Escuche bien Los construyó él Alabado Dios Pero esto no empezó De la noche a la mañana Hay cosas hermanos Que grietas Que no nos dejan avanzar ¿Y cuáles son las grietas Que no nos dejan avanzar? Mateos capítulo 13 Versículo 19 Dice Cuando uno oye La palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y la arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este fue El que fue sembrado Junto al camino Escuche bien Cuando uno oye La palabra de Dios Del reino Y no la entiende Viene el malo Y la arrebata O sea que escucha La palabra de Dios Pero no la entiende Y eso no lo deja avanzar En el conocimiento De la palabra de Dios Y por eso viene Viene el enemigo La arrebata Y se queda nulo Sin conocimiento Sin Escuche bien Sin dirección Y eso es un problema En el versículo 20 Dice Y el que fue sembrado En pedregales Este es el que oye La palabra Y el momento La recibe con gozo Hay gente que recibe Con gozo La palabra de Dios Aleluya Pero cuando Cuando sale de la iglesia Se le fue el gozo ¿Está entendiendo? No hay que la gente Miren hermanos Cuando vienen Quizás tienen dos meses Tres meses De no haber venido A la iglesia Y vienen a la iglesia El Espíritu de Dios Los toca hermanos Pero cuando salen De la iglesia Se les fue el gozo O sea Viene el enemigo Aleluya Le arrebata Lo que fue sembrado Y ya no sienten El gozo O sea Sintieron el gozo Con alabanza Sintieron el gozo Con la palabra Pero al salir De la iglesia Se les fue el gozo Y el gozo Del Señor No es ese El gozo del Señor Es aquí en la iglesia En la casa En el trabajo Donde sea que estés Ahí tú vas a alabar A Dios ¿Cuántos alaban a Dios? Este fue el que Se fue sembrado En Pedregal Le cogió la palabra Y al momento Recibe con gozo Pero no tiene raíz En sí Sino que es de corta duración O sea Este es de corto Me traje Este no aguanta La unción de Dios Este se llena hoy Y ya mañana Necesita Escuche bien Bueno saliendo Ya a la iglesia Ya necesita Este es de corta Duración Se les fue el gozo Hay que estar orando Martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Y otro día Que hubiese también Oráramos O sea No hay un establecimiento En él No hay una convicción Escuche bien De corta duración Pues al venir La aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego Trompieza Usted ha visto gente Que viene tres meses Y al mes Viene de nuevo Este O sea Se le acaba Porque Le entró un problema Una aflicción Y ya no se sintió bien No es que en la iglesia No me tratan bien O es que La hermana No me trataron bien No me dieron las tortillas En la comida Aleluya Me dieron poca carne Aleluya El pastor Aleluya Puertorriqueño Y no me saludó Porque soy hondureño Ese del corto Me traje Estas personas De corto Vienen de vez en cuando A la iglesia Hay que ir a buscarlos Aleluya ¿Por qué? Porque son personas Aleluya Que viene la aflicción Y se desesperan Aleluya Y ya ven grietas Y son personas Que no son estables En la iglesia Aleluya ¿Cuántos Alaban a Dios? El que fue sembrado Entre espinos Este es el que oye La palabra Pero el afán El trabajo Aleluya Part time Full time Extra time Another time No le podemos poner Más time No hay tiempo Para Dios No hay Esa Acercamiento A Dios Porque el afán Lo hace Hermano Desvanecer Y por eso Es que ve gente Preocupada Que tenga Ellos creen Que no tienen Hermano Aleluya Dios nos libre Aleluya El trabajo Nos quita Aleluya Claro que es de bendición Trabajar Porque hay que mantenernos El apóstol Pablo Lo dijo a los transonicenses El que no trabaja No coma Escucha bien Alabado sea Dios Pero Aleluya El afán De querer Y querer Y querer Y querer Vas por encima De tu trabajador Vas por encima De tu jefe Para poder tener Más y más Y más Estas son grietas Que hay que cerrar Y hay que decirle Señor No me des mucho Aleluya Para que me olvide De ti Pero no me des Poco Para que no te maldiga Dame lo necesario Para poder seguir adelante Buscando de tu presencia Llenando de tu presencia Escucha bien Pero el afán De este siglo Y el engaño De la riqueza Lo ahogan Y por eso No hermano Es que me tocó Venir a trabajar El domingo Y el otro domingo Creo que voy a trabajar También Y luego Trompieza Aleluya No son firmes Dios quiere Hoy en esta tarde Que seamos personas Estables En los caminos De Dios Ya Dios No quiere Personas inestables Fructuantes Inconstantes Porque Aleluya Santiago lo habla Que personas Inconstantes Hoy dicen Hoy voy a la iglesia Mañana no voy a la iglesia Hoy están contentos Y mañana están enojados Gracias a Dios Que mi jefa No me está viendo A través de este Pero mi jefa Es así Un día me dice Ay honey Y el otro día Me grita Ay Que me quiere matar Y le digo A mi compañero No voy a la oficina Porque esa mujer Anda como una leona Y cuando dice Ay honey O sea es la forma Como ella trata A todos los trabajadores Yo sé que anda alegre Yo sé que anda alegre Puedo ir a la oficina Pero cuando anda Es como un demonio Suelto Y hay seis personas Aleluya Que un día Le tratan amor A su aposo Y el otro día Que desgraciado Con este desgraciado Me casé Igualmente viceversa Ay con esta mujer Pero el siguiente día Le dice Ay honey Mi amor Te quiero mucho Ay príncipe azul Bello Tan bueno Pero el siguiente día Ay mira que todo Barrigón está Todo feo Porque cuando estaba Soltero Era un galán Pero el que está Casado Es un galón Aleluya Porque siempre Atacamos a las mujeres A que pierden Su figura Pero nosotros Los casados La perdemos también Antes usaba Veintinueve De cintura Hoy usa Treinta y ocho Y eso es un lío Y usted se ríe Porque ya vio La medida De su esposo Del pantalón Y que ya no Le quedan Esos pantalones Pero Dios Quiere gente Constante En los caminos Del Señor Porque Dios Si estás Constante Dios va a derramar Unción Para tu vida Claro que Dios Te llena Cuando tú le pides Porque Dios Aleluya No da la espalda Cuando alguien Le clama Dios Escucha bien Él da su bendición Para los que Gimen De verdad Pero sabes Que Aleluya Dios quiere Que cierres Tus grietas Para que el Espíritu Santo More en tu vida La unción Del poder De Dios Este contigo Alabado sea Dios Ya no queremos Personas Aleluya Que sean Aleluya Hoy quiero ser Líder Hoy quiero predicar Y mañana no quiero Predicar Dios quiere Personas estables Con convicción Que pase lo que pase Estaré ahí Predicando la palabra De Dios Sirviéndole al Señor Aleluya Personas de que No le tengan miedo Al diablo Aleluya Nos hemos metido En territorios áridos Donde solo la mano De Dios Nos ha podido sacar Usted cree que Predicar en una área Hermanos Aleluya Fuera Aleluya Al aire libre En la India Eso cree que Aleluya Ese es bonito No hermano Ese es de valentía Saber de que ahí Uno puede perder la vida Pero Aleluya Podemos predicar El evangelio Dios nos dio la victoria Pero es que si Dios Está con nosotros Quien contra nosotros Y hemos visto Que Dios ha salvado Las almas Y seguirá salvando Las almas Tenemos que ser Aleluya Personas constantes En el Señor Que si decimos Señor Hoy va a cambiar Mi vida Hoy voy a cambiar Y voy a seguir Luchando hasta el final Aleluya Y Dios te va a dar La fuerza Para que termines En victoria Hasta el final La unción Vendrá En tu vida Preparémonos Aleluya Para que Dios Llene nuestra vida Aleluya Pero tenemos que Reparar Las grietas Segunda de Reyes Capítulo 12 Versículo 6 El Rey Joab Estaba reinando En ese entonces Pero él se acercó A los sacerdotes Y llegó al templo Y empezaron A ver grietas Empezaron a ver Rajaduras Hoy mismo Dijo el Rey Todas las ofrendas Que lleguen A los sacerdotes Esas ofrendas Serán llevadas Para poder Arreglar Todas las grietas Que hay En el templo De Dios Porque hay que tener Bien el templo De Dios Dijo el Rey Joab Y empezaron Aleluya A recaudar Los fondos Pero cuando regresa Al Rey Y pasaron Varios años Escuche bien Y vuelve a ver El templo Y le dice A los sacerdotes Hey ¿Qué pasó ahí? Les di la orden Para arreglar El templo De Dios Y no lo han arreglado ¿Por qué no lo han arreglado? Este es lo primordial Que tiene que haber Arreglar La casa de Dios Allí donde Dios Se manifestaba Allí donde Dios Se movía La casa de Dios El templo de Dios Aleluya Por eso Dios Hoy quiere Que el templo tuyo Se arregle Para que se mueva La presencia De Dios No me vengas A decir Que tú quieras Sentir la presencia De Dios Si has estado Escuchando Cha cha chao La salsa O merengue Y quieras venir Y quieras venir A sentir la presencia De Dios Aquí en la casa De él Que silencio Dijo un pastor Allá en Pensilvania Se fue El internet Gente que Está entre En medio Está De Dios Y el enemigo Y quiere sentir La presencia De Dios ¿Cómo vas A sentir La presencia De Dios Si estás Entre En medio Por eso El apóstol Juan Le llama Estos son Aleluyas Que están Entre medio Apocalipsis Capítulo 3 Habla Como no eres Frío Ni caliente O sea Estás entre medio Y por eso Es que O sea Se alegran Un poco Pero también Se alegran En el mundo Ay Se alegra Aquí en la iglesia No Cuando voy A la iglesia Me alegro Pero cuando Estás en la casa Ya escuchás Las emisoras Que no son cristianas Y ahí andás Escondido En un CD Aleluya Ajá En la guantera Lo andás En el baúl Ajá Y te retornas Y el enemigo Te roba la bendición Que te dio Al principio Y te retornas A cuando escuchabas Las canciones Del mundo Y te sientes Acongojado Y te sientes Arruinado ¿Por qué? Porque el enemigo Ya tomó la palabra La que había sido Sembrada Hoy Hoy mucha gente Va a salir Con una bendición Pero otros Van a salir Contentos Y ahí el diablo Los está esperando Allá afuera Gente inestable Ahí va a estar Esperándolos El enemigo Robándole la bendición Y quieren venir Recibir la bendición De Dios Aquí en casa Has pasado Como dice el pastor Más de dos horas En el Facebook Aleluya Y quieren recibir La bendición de Dios Ama Y quieren ver Poner las manos Al enfermo Y el enfermo No se va a sanar Porque tú Tú eres el que Necesitas Y quieren Aleluya Solucionar los problemas Y no lo vas a poder Solucionar Porque Dios Aleluya Se ha apartado De ti Porque dice Dios Que ve al altivo De lejos Pero el humilde Lo ve de cerca Ahí se lo abraza Dios Pero Dios Quiere que hoy Aleluya Veas la bendición De él Y entonces Este rey Joás Aleluya Dijo Arreglenme El templo Porque hoy Voy a derramar La bendición Aleluya Y dice De que empezaron Gente a arreglar El templo Dice la palabra De Dios Que nosotros Somos el templo Y morada Del Espíritu Santo Aleluya Si el Espíritu Santo Está en ti Eres templo Del Espíritu Santo Aleluya Tienes que haber cambiado Ya Claro que hay Algunas cosas Que las tienes Pero tienes que ir Dejando Pero tienes que Haber cambiado Ya Hay gente Que no ha cambiado Todavía Por eso es que No ve la mano De Dios Y cuando cambies Dios Vas a ver Hasta lo mínimo Que es la mano De Dios Obrando Que aunque no haya Comida en la refri Te van a llevar Comida Pero es Dios Obrando Te van a botar Del trabajo Pero Dios Te va a dar Uno mejor Aleluya Cuantos alaban A Dios Y así repararon El templo Dios te dice Hoy en esta tarde Repara tu templo Dios me dice En esta tarde Repara mi templo Aleluya Dios quiere Que hoy Surja Un cambio En ti Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo y agradable A Dios Que es vuestro culto Racional Mira bien Aleluya Uno de los puntos Que me gusta a mi Rehusa a seguir Aleluya Si tú quieres cambiar Y arreglar tus grietas Y arreglar tus grietas Rehusa Rehusa Aleluya A seguir con los pecados Reiterativos Rehusa a dejarlos Totalmente Romanos capítulo 6 Versículo 14 Dice Porque el pecado Porque el pecado No se enseñará De vosotros Pues no estáis Bajo la ley Sino bajo la gracia Apoyamos Mira bien Dice el otro punto Apoyarnos En la fuerza Que el espíritu provee En romanos Capítulo 8 Versículo 2 Dice Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Por lo que era Imposible Para la ley Por cuanto Era débil Para la carne Dios enviando A su hijo En semejanza De carne Y de pecado A causa del pecado Condenó Al pecado En la carne Para que la justicia De la ley Se cumpliese En vosotros Que no andamos Conforme en la carne Sino conforme Al espíritu De Dios Tenemos este vaso De barro En excelencia Del poder de Dios Y no de vosotros Sino de Dios Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo Aleluya Siete Nosotros somos Esa vasija Y esa vasija Tiene que ser Reparada hoy No tendrás Ministerio No tendrás Liderazgo No verás Solucionar Tus problemas Si tu vasija No se arregla No verás La gloria De Dios Seguirás Neófito Seguirás Ahogándote En tu problema En tus aflicciones Mientras no Reconozcas A Dios En tu vida Tienes que reparar Tus grietas Antes que se desplome Tu vida Tienes que arreglar Esa situación Donde el enemigo Te golpea Donde el odio Donde el odio Donde el odio te ha golpeado Donde mucha gente Te ha golpeado Emocional Tienes que arreglar Esas grietas Hoy Si no vas a colapsar Si no vas a colapsar Vengas Y que pruebes La bendición De Dios Y deja que el Espíritu Santo Te llene Con la unción Fresca Mire hermano Aleluya Los jóvenes de antes Y no Desvaluando a los jóvenes De hoy De la iglesia De la Biblia Yo soy de la segunda Generación De la iglesia De la Biblia La primera Ya están viejitos La segunda Estamos fuertes Todavía Y estamos Como calés Aleluya La primera Generación Trabajó duro La segunda Generación Esta Esta generación Esta Iban A las calles A predicar La palabra De Dios Nunca Escuche bien En mi vida En todos los años Que he estado En la iglesia De la Biblia Nunca tuve Una fogata No me acuerdo Treinta años Thirty years Cuando estábamos Zipote Y todos Algunos que están Todavía acá En la iglesia Todo era Que íbamos A evangelizar Mi ministerio No empezó En el púlpito Empezó En el culmo Y yo sé Que hay testigos Que anduvimos En culmos Predicando Allá Empezábamos Donde La mujer El homosexual Se vestía Mejor que la mujer Y cualquiera Se podía Equivocar Pero al abrir Su voz Entendíamos Que era un hombre Donde veíamos Escucha bien Hombres Tragando Vidrio Y no salía Sangre De su boca Aleluya Experiencia Que teníamos Nosotros Los jóvenes Allá Aleluya Predicábamos Este evangelio Con poder Y gloria Y varios De ellos Están Como pastores Predicando La palabra De Dios Porque se nos Enseñó Aleluya Que si nos Enderezábamos Íbamos a ver La gloria De Dios Nunca me han Llevado A la cárcel Aleluya Y lo digo Para la gloria De Dios De estando Aquí en la iglesia La biblia Desde que me Convertí Nunca he ido A la cárcel Porque Aleluya Mi tiempo Ha sido Para la obra De Dios Alabado Y no lo digo Para van a gloriarme Sino que te digo De que si tú Estás En la casa De Dios Nada te va A suceder Y si algo Viniese Dios te va A ayudar Y algunos De tus hijos Han ido A la cárcel ¿Verdad que si? Porque se han Apartado De los caminos Del Señor Pero gloria A Dios Que están Aquí Alabas Si puede Y eso Es lo que Dios Quiere Que los Jóvenes Se llenen De la presencia De Dios Que no le Tengan miedo Que Dios Tiene apartado Un ministerio Para cada uno De vosotros Y a los Que tenemos 20 años O 40 años De existencia Escuche bien Dios nos va a dar La victoria Alabado sea el nombre Del Señor Pero ya no vamos A estar secos Espiritualmente Si no nos vamos A llenar De la presencia De Dios Que no sea Un culto Más Apagado Arruinado Si no sea Un culto De bendición Que vengamos Con una expectativa Que nos vamos A llenar De la unción Del Espíritu Santo Ese tiene que ser El objetivo Ese tiene que ser La misión De nuestra vida Aquí en la tierra Y no importa Que digan Dos o tres Amén Aleluya Pero aquí El que le sirvo Es a Dios Y Dios nos ha dado La victoria Aleluya Mira hermano Cuando tú andas La unción Del Espíritu Santo Aleluya Es que tú no vas a ver Cómo Dios Se va a mover En tu vida Tú no vas a ver Cómo la bendición De Dios La va a soltar Porque la unción De Dios Y este es el problema Que mucha gente Se ha conformado Y está en un estado Conforme A los que somos La iglesia Más fuerte Del área metropolitana No, no, no hermano No, no, no No lo sentemos En los laureles Todavía Todavía hay mucho Que hacer Aleluya No, que yo tengo El conocimiento No, no Ya te estudiaste Quinto año No, no, no Sigue, sigue Sigue buscando Más de Dios Aleluya La meta final No se ha terminado Todavía Se termina Hasta que venga Cristo Aleluya A recoger su iglesia Todavía Aleluya Mira hermano Aleluya Yo todavía Lo que estamos haciendo Nos sentimos contentos Pero vamos Todavía nos hace falta Más todavía Hay metas Hay planes Que cumplirla Pero con las grietas Abiertas No podemos avanzar Tú no puedes avanzar Aleluya Pero si la cierras Hoy Aleluya Las muchachitas Que se guarden Para el Señor Los jóvenes Que se guarden Para Dios Tanto varones Como caballeros Aleluya Y damas Nos tenemos Nos tenemos que guardar Para Dios Para que Él Vea en mí Un corazón Humilde Y que me llenes De su presencia Que vea mi humildad Que vea mi necesidad Y que cuando yo le clame Él responda A mi vida Aleluya Y Él ha respondido A mí Aleluya Y no me ha desamparado Alabado sea El nombre del Señor Y he visto su mano La unción fresca Te hace vivir En paz Y en tranquilidad Alabado sea Dios Repara tu grieta Repara tu cisterna Dice el Señor Porque yo quiero hoy Depositar mi unción Póngase de pie En esta preciosa tarde Lo que tienen Las cisternas Y grietas Son los primeritos Que van a salir Por allá afuera Una vez fui a ministrar En una iglesia Y los demonios Se manifestaron El pastor me dijo No puedes ministrar Aquí en esta iglesia Posiciones demoníacas No te permito ministrar ¿Cómo? Si Cristo vino A echar fuera demonios A expulsarlos Y me dijo No, no, no Termina el culto Aleluya ¿Sabe qué? No me voy sin que En esta alma sea libre Y fue libre Y no volví más A seguir a predicar ahí Pero he visto gente Hermanos cómodas Que creen Que tienen la unción Pero no la tienen Son los primeros Que salen corriendo Una iglesia Que no se le ministre En una iglesia Seca Una persona Que no se le ministre Una persona Que necesita Que Dios Lo mueva Necesitamos Una persecución En el área Para que Dios Conmueva Y veamos Los cristianos Que son verdaderos Aleluya Necesitamos Arreglar nuestras grietas Aleluya Para que Dios Se mueva En nuestras vidas No va a poder salir Todo eso Que ha sido roto O lo que dañaron El enemigo dañó No podrá salir No podrá repararlo Con tu propia fuerza Ni la psicología No podrá ser reparado Sino solo la mano De Dios Con su amor Y su Aleluya Amor eterno Podrá reparar Esa vida Aleluya Yo sé que hay gente Que necesita reparar Su vida Hay gente Que necesita Decirle Señor Estoy A punto De derrumbarme Estoy en un cataclismo Me devorono Se derriba mi alma Te necesito Señor Y esto no es Para venir aquí Al frente A avergonzar A las personas Sino de valentía Y decirle Señor Yo necesito Yo no he venido A avergonzarte A decirte Que tú Te vas a perder En el infierno Yo he venido A decirte Que hay una esperanza Todavía Yo he venido A decirte Que hay solución Para tu problema Que no todo Se ha perdido No sé si hay alguien Que necesite Venir aquí al frente Y diga Señor Yo necesito Pasar aquí al frente Le descienda Le pico a tu Gracias por ver el video.